Convivís y compartís la diversidad en Medellín La ciudad para la vida es Medellín Y tenemos invitados en esta tarde, es ya la señora Silvia Osorio que viene de parte de la Secretaría de Gobierno Feliz tarde para usted, ¿cómo está? Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación Bienvenida a la Semana de la Convivencia Secretaría de Gobierno ha sido una de las personas que nos ha apoyado en esta semana y que ha hecho posible que las instituciones muestren el talento y se comprometan con lo que es la construcción de la convivencia y el respeto a la diversidad ¿Cuál fue el objetivo principal por el cual ustedes están también realizando esta Semana de la Convivencia? La Semana de la Convivencia es una responsabilidad que tenemos la Secretaría de Gobierno la Secretaría de Educación, Cultura y la articulación con otras secretarías pero está en cabeza de educación y de gobierno Entonces hemos querido volver a sensibilizar, estas semanas son bien importantes para hacer una recordación a las instituciones educativas, a la ciudadanía a todas las personas que tenemos que compartir el buen trato que tenemos que tener unos mínimos de comportamientos con el otro Entonces el objetivo del día de hoy en el cierre de la toma que es un grupo musical que queríamos hacer un cierre especial que la Secretaría de Cultura y que al final de la tarde van a llegar aquí los muchachos de la Secretaría de la Juventud en un tema de lo que ustedes han hablado ahorita de una serie de actividades que ellos han desarrollado y que al final terminamos aquí pero la idea es seguirnos articulando, trabajando en equipo y ese es como el objetivo de la Secretaría de Gobierno ¿Balance entonces de esta semana de la convivencia de parte de la Secretaría de Gobierno? La verdad que es que el balance de nosotros es diario porque ese es el objetivo de trabajo que nosotros desarrollamos a diario La Secretaría de Gobierno tiene un equipo de trabajo que diariamente permanecemos en territorio trabajando por la convivencia de la ciudad Entonces es contarle a la ciudadanía que estamos en las inspecciones y en las casas de gobierno de cada una de las comunas tenemos 21 promotores locales de gobierno que se articulan con todo el comité local de gobierno tenemos unos gestores de convivencia en cada una de las comunas Entonces el balance es positivo pero compañeros es que nuestro trabajo no es solamente la semana como todos, hoy lo celebramos, esta semana lo celebramos pero obviamente es diario la cultura que tenemos que generar Muchísimas gracias a Silvia Y también muchísimas gracias a la Secretaría de Gobierno por hacer parte de esta semana de la convivencia que lo que ha logrado es enseñarnos no solo a nosotros sino a todos los estudiantes a los maestros a tomar como propias las estrategias de convivencia de respeto y que bueno que hoy podamos disfrutar del cierre y no solamente del cierre sino de toda una semana que es el resultado de un compromiso de todo un año Muchísimas gracias por estar con nosotros A ustedes, muchas gracias Muchísimas gracias